de la entrevista con la misma Reina Dorada con nuestro compañero Rey Muerte y vamos con la siguiente lucha de esta noche el ingreso del mismo traigo Alberto Enrique. Así está ahí de la lucha libre este que es Draego el campeón de peso completo de la arena GDL que hoy viene a enfrentarse en un gran mano a mano así que esperando aquí a que llegue el rival para este gran gran encuentro señores desde la arena GDL la lucha super estelar. Y vamos a ver inmediatamente el ingreso del hijo del vikingo ahora sí vamos a ver la revancha el mega campeón de triple A el hijo del vikingo en contra de Draego. Oye que está pasando el hijo del vikingo está ingresando no con su vestimenta oficial parece que algo ha pasado no sé qué ha sucedido con el hijo del vikingo parece que nos están informando que el hijo del vikingo va a hablar un poquito por medio del micrófono y parece que está pidiendo el micrófono ahora sí el hijo del vikingo vamos a escuchar así es polvo vikingo o no con su vestimenta otra vez no es he venido a recorr항 de la bechadera かな doña 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 ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal!